¡Guau, chaval! Vete, vete. Vete... Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está? Se lo dareis solamente. ¿Se lo dareis? ¿Por qué es muero que lo lleváis? ¡Chaval! ¿Qué haces? ¿Por qué le quitas el móvil? ¿Qué? ¿Le tiráis todo? ¿Le rompéis todo? ¿Estáte callado? ¿Por qué? ¿La libertad de expresión en este país? ¿Por qué es moro, tío? ¿Por qué es moro? Si no, no lo llevas, tío. ¿Entiendes? ¿Por qué es moro? Me cago en Dios, neno. ¿Quién te tienes a ti? ¡Un momento! ¡A una persona! ¡Mira! ¡Un momento! ¿Lo tenéis que meter así? ¿Por qué lo metéis? ¿Por qué lo metéis? No quiere entrar. No quiere, no, no la tiene. Sus padres no le dejan llevarlo. Sus padres no le dejan llevarlo. ¡Y ahogándolo, sí! ¡Espera, que te vayan a acabar bien, tío! ¡Mira qué cojones están haciendo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Moral, que te están ahogando, bro. ¡Que lo estás ahogando! ¡Mira la cara! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, hostia! ¡Mira la cara! ¡Que lo vas a matar! ¡Suéltalo, hombre! ¡Racista! ¡Me cago en Dios! ¡Ahogándole! ¡Os parece normal! ¡Os vais a por los moros! ¡Encima, hostia! ¡Encima! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual toda la porra! ¡Lleva el parro! ¡Lleva el parro! ¡Déjalo en paz! ¡Primo! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Suéltalo! 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 ¡Propisa! ¡Suéltalo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡No estás ahí! ¡No estás ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Mira esto! ¿Te parece normal? ¿Os parece normal esto? Moral, bro, que te van a llevar igual, pavo. Deja a ti que le folles. Yo lo estoy grabando, así que... ¡Moral, primo, no le toques así! ¡Moral, primo! ¡Moral, primo! ¡Le pegas con la porra porque tienes una placa! ¡Separe de qué! ¡Cago en Dios! ¡Que se separen de qué! ¡Que se separen! ¡Deja a mí grabar! ¡Que se separen! ¡Que se separen! ¡Separe de qué! Gracias por ver el video.